Fueron conocidos los ganadores del concurso de Cuento Macana contra el Sistema. Paula López, docente y jurado del concurso, se refiere al fallo. Se recibieron 60 trabajos, de los cuales 54 cumplieron los requisitos. De allí tuvimos cuatro finalistas y al final escogimos los que denominamos los tres ganadores. Hubo una reunión en la cual los tres jurados pudimos decidir. Marcela, del autor Leo Nevado Morales, fue el cuento ganador. El primer puesto fue para Leonardo Nevado con su relato Marcela. El segundo puesto fue para Catalina Silva con esa gente de la Ciénaga. Y el tercer puesto fue para Juan Camilo Delgado con diálogo desde las barricadas entre dos filósofos del mapagallismo por allá en los años 80. Esa gente de la Ciénaga ocupó el segundo lugar y el tercero fue para diálogo desde la barricada. En la edición de, digamos, la publicación de lo que será el resultado de este concurso, muchas felicitaciones para los ganadores y bueno para los participantes porque anima realmente que Barranca Bermeja cuente con estos maravillosos concursos. Este concurso fue convocado y premiado por el colectivo Editorial y Cultural del Magdalena Medio.